Música Viajando de aquí para allá, en donde quiera de moda está El nuevo y original, el mismo cubano del cha-cha-cha En China y en Nueva York, en el Brasil y el Ecuador En México y el Perú, en todas partes se escucha cha-cha-cha El mambo no gusta ya, ni la guaracha ni el guaguanco Viajando solo verás bailar el ritmo del cha-cha-cha Así va, viajando de aquí para allá Solo va, el ritmo del cha-cha-cha Así va, viajando de aquí para allá Solo va, el ritmo del cha-cha-cha Pas y va, viajando de aquí para allá Solo va, el ritmo del cha-cha-cha En Arabia ya, también bailan cha-cha-cha En Arabia ya, también bailan cha-cha-cha Así va, viajando de aquí pa' allá Solo va, el ritmo del cha-cha-cha Sokotroski, Sivinoski, también bailan allá Cha-cha-cha-cha Así va, viajando de aquí pa' allá Solo va, el ritmo del cha-cha-cha En Tantón, en Chancal y en Hong Kong Lo verás, en Santa y San Nicolás Así va, viajando de aquí pa' allá Solo va, el ritmo del cha-cha-cha Así va, viajando de aquí pa' allá Solo va, el ritmo del cha-cha-cha El ritmo del cha-cha-cha El ritmo del cha-cha-cha El ritmo del cha-cha-cha El ritmo del cha-cha-cha-cha